Si compraste los aguacates verdes y te urge usarlos, lo que podemos hacer es los vamos a guardar en una bolsita como estas de papel o de las que te dan en el pan. Las cerramos, las ponemos al sol y en menos de lo que piensas ya estará maduro. Vean la diferencia. ¡Oh! Así sí se nota. Pasaron aproximadamente dos horas. Chicos, denos un like y suscríbanse, activen la campanita. ¡Gracias!